Sí, le gusta mucho. Bueno, vamos a hacer fuerza la besa, me agradezco. Sí, sí. Mucha suerte. Gracias. Ahí está. ¡Se ha empezado! ¡Se ha empezado! Pítele, ya no existo yo, deja claro que, aunque intente, no, no vas a querer, no, la verdad es que me extrañas tanto, no sé, ya me enteré, ya me enteré, ya me enteré, ya me enteré, ya me enteré. Ya me enteré, ya me enteré, ya me enteré, ya me enteré. ¡Bienso, buenas noches!